Limpiamos nuestra piel, la detallamos, aplicamos cremas, pero... ¿y el tónico? ¿Le damos la importancia requerida? Yo sé que el tónico es importante para que el rostro se mantenga joven y todo y demás, pero si no, me gustaría saber más del tema tal vez. Es común que no sepamos para qué sirve el tónico. El tónico nos ayuda a equilibrar el pH de la piel. Un pH muy ácido es una piel que no está saludable, está propensa a infecciones, gérmenes y demás. Lo ideal es tener un pH alcalino. Entonces, el tónico nos ayuda a tener un pH alcalino y equilibrado. Esa es la función, pero los tónicos deben adecuarse a cada tipo de piel, por ejemplo, la piel grasa. Para piel grasa están los antisépticos, ¿verdad? Todo lo que nos ayuda a mantener la piel libre de gérmenes, por ejemplo, el árbol de té, también la centella asiática porque favorece la circulación. El té de kombucha también nos ayuda porque tiene probióticos y los probióticos mantienen la barrera de la piel muy saludable. Entonces, así no van a entrar gérmenes, por decirlo así, a esa barrera de la piel. También hay tónico para piel seca. Los tónicos a base de vitamina E o los tónicos de colágeno porque promueven el colágeno y elastina y entonces así la piel va a estar más tersa. Y para piel mixta. Para la piel mixta pueden ser los tónicos hidratantes, ¿verdad? Es una piel con diferentes necesidades, entonces vamos a atender la hidratación de la piel con tónicos de aloe vera. Luego de la limpieza, en la mañana, vamos a aplicar tónico, ¿verdad? Ya sea con spray o en un pad de algodón, como ustedes gusten. Y en la noche, después de la limpieza facial, también aplicamos tónico. Esperamos que se absorba y luego venimos con el cero, la crema y demás productos. Pero sí es importante dejar que se absorba unos minutos, en realidad se absorbe rápido, para luego entrar con los demás productos. Utilicemos siempre tónico en nuestra rutina, démosle ese plus de hidratación a la piel porque ella lo agradecerá. El tónico es un paso importante en el ritual de belleza que aporta, además de firmeza, salud a la piel del rostro. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.